Hoy se hizo el cuarto plenario de peritos con más de 170 personas que vinieron de las 20 departamentales. La verdad que tuvimos el honor de que viniera Dora Barrancos a hablar con nosotros, con nosotras. Quiero decir que adhiero totalmente a la situación emergencial en la que se encuentran porque el oficio del peritaje es fundamental para que se produzcan finalmente los actos de justicia. Sin la concurrencia de las especialidades múltiples, múltiples, que significan operación de peritaje observacional y de información densa, no sería posible que hubiera una capacidad argumentativa final en la magistrada, el magistrado que tiene que resolver, fallar, sentenciar. También contamos en una segunda parte con dos peritos de la adentro, le decimos nosotros, que tienen que ver con peritos que vienen trabajando hace mucho dentro de la justicia y también dentro de la comisión. Y nos estuvieron hablando acerca de cómo impacta el desgaste profesional en los profesionales y qué se puede hacer con eso. Todo lo que se puede hacer para cuidar a la persona del profesional es una forma directa de ayudar a las personas con las cuales este trabaja. Ningún perito es una tabula rasa, todos tenemos una cosmovisión política, lo político en sentido amplio y necesitamos definir desde qué paradigma de intervención vamos a intervenir porque se juegan relaciones de poder en el Poder Judicial. Después de este plenario y en este contexto en el cual nos encontramos en este momento tan especial, surge como propuestas para seguir trabajando a futuro en dos líneas diferentes. Una tiene que ver con qué nos proponemos nosotros al interior de nuestros lugares, nosotros como peritos, nosotros en nuestro compromiso con el trabajo y con las posibilidades de brindar estrategias, de enseñar estrategias de trabajo conjunto, de trabajo colectivo. Y por otro lado, pensamos cómo seguir en cuanto a plan de lucha. Se ha formalizado el espacio de la mesa técnica para el sector peritos. En las reuniones que tuvimos con la Suprema Corte de Justicia, nosotros lo que le hemos pedido es la conformación formal de una mesa técnica de trabajo para poder desarrollar todas y cada una de los reclamos que vienen hace años padeciendo el sector. En ese sentido, nos han llegado hoy la resolución de la Corte, donde crea la mesa de trabajo para la mejora y el fortalecimiento de la actividad pericial, orientada a analizar y evaluar el estado de situación actual del servicio pericial, a los fines de establecer y proponer los posibles cursos de acción que permitan optimizar su funcionamiento. Se integrará con los titulares de la Secretaría de Servicios Provisionales, la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Personal, Secretaría de Administración, Dirección General de Asesorías Periciales, relator y relatora de cada ministro del Corte y los representantes de la Asociación Judicial Buenagrense. La verdad que hay sectores golpeados, pero sectores golpeados, como está siendo el sector de peritos, donde necesitamos de una vez por todas que se jerarquice, que se haga el bloqueo completo, semi, el nombre que le quieran poner, que vuelvan a tener el cargo similar al secretario, que los juzgados de paz podamos en el próximo plenario decir, compañeros, compañeros, cada juzgado de paz tiene su perito y no es más compartido, que cada dependencia tenga la especialidad que necesita, que se creen las dependencias de acuerdo al litigio de cada departamental. Y esto se está logrando con esta conducción, con el apoyo, el acompañamiento y el esfuerzo de cada uno y cada una de ustedes. Muchísimas gracias.